La amabilidad es un pasaporte que abre puertas y forja amistades. Suaviza los corazones y moldea relaciones que pueden perdurar toda la vida. Joseph E. Wirtlen. Joseph utiliza una metáfora inusual del pasaporte como la puerta de entrada a nuestra tribu. Ese pasaje invisible es real y existe y puedes obtener el pase o ser rechazado para el paso. Al otro lado de ese puente simbólico nos encontraremos con nuestro círculo íntimo sagrado, aquellos que nos aceptan incondicionalmente. La tribu es nuestro refugio seguro a lo largo de nuestra vida. Ellos encarnan las relaciones perdurables que valoramos. Porque una palabra amable cambia nuestra vida.